A partir de la Casa Día, que es un centro para personas que pertenecen al municipio de San Fernando, que es para personas con baja visión y ciegas, y le damos elementos. Parte de esa tarea es el poder tener todas las instituciones del municipio de San Fernando en braille, para que ellos puedan integrarse, sabes dónde está un consultorio, dónde está la enfermería. Es muy importante para el crecimiento de la ciudad, tener en cuenta, igual que las veredas, las rampas que se están poniendo son las adecuadas por la legislación. Es muy importante la rampa, el poder tomarse de la mano también de la valla que hay ahí. Así que, bueno, estamos contentos por el desarrollo y dar un pasito más en esto de incluir y de integrar a todo el mundo a la misma igualdad de oportunidades. Lo que estamos haciendo es colocar la cartelería en braille para que cualquier vecino con discapacidad visual que se acerque a un centro de salud pueda leer como corresponde en el sistema braille. Y bueno, y cada vez informar más al vecino y a los pacientes y a los médicos acerca de la normativa vigente, eso es muy importante. Así que, bueno, vamos avanzando hasta terminar todo el municipio. Este es un municipio ejemplar y que trabaja para las personas con discapacidad, ¿no? Lo que me dio es, más que nada, la difusión de información y habilitar a las personas no videntes, tanto como en discapacidad visuales, a tener acceso a todo espacio, ya sea público o médico, todo espacio que uno convive con gente y, más que nada, el respeto hacia nosotros.